Bien amigos de Pío Deportes, estamos con los hermanos Moquete, Diego y Rainer. Muchachos, bienvenidos a Pío Deportes. Gracias por la entrevista. Muy agradecido con Dios por la oportunidad de jugar este partido, este deporte. Fue un partido que entendíamos que era un poquito difícil para nosotros, ya que venimos de una derrota. Y entendíamos la importancia y entendía también que teníamos que ser responsables y jugar con intensidad y decisión para lograr la victoria de hoy. Bueno, ya lo dijo casi todo, sabíamos la importancia de este partido, ya que veníamos de una derrota. Y sabíamos que teníamos que, de alguna manera u otra, teníamos que salir con la victoria. Al principio estuvimos un poco indecisos, ya que no sabíamos qué esperar de los jugadores de San Lázaro, porque era prácticamente otro quinteto, otro equipo, otra dinámica. Pero en el medio tiempo pudimos ajustar, vinimos con intensidad y principalmente con la defensa pudimos sacarlo de la cancha. Bien, ya saliendo del término del partido de hoy y de los otros partidos, ¿cómo ha sido la química de los hermanos Moquete en cancha? Realmente me siento súper cómodo jugando con mi hermano. Es algo que lo vengo haciendo toda mi vida. Siempre sabe, él entiende mi juego, yo entiendo el de él, él sabe dónde encontrarme siempre. Sabe lo que yo puedo hacer, de lo que yo soy capaz, y él siempre me apoya y me da la motivación necesaria para que me tenga mi enfoque como un hermano mayor. Sí, así mismo, yo siempre estoy encima de él. A veces él no entiende al principio lo que yo trato de decirle en el momento caliente del juego, pero él siempre entiende y al final termina haciendo lo que debe de hacer. Me siento súper cómodo jugando con él, como ya él dijo, porque venimos haciéndolo y nos venimos divirtiendo. Para nosotros esto es más que un deporte, es más que un pasatiempo, más que un pasatiempo, un estilo de vida. Lo venimos haciendo de la cancha pequeña hasta escenarios grandes como este. Y simplemente nos divertimos y junto a la diversión y el trabajo mutuo, pudimos salir con la puerta grande ahora. ¿Alguna vez se han enfrentado ustedes como hermanos en equipos? Háblenos de esa experiencia. Sí, el año pasado, mi primer año profesional en la Liga Nacional de Baloncés. Yo de parte de los Titanes, él de parte de los Soles. Fue muy incómodo realmente, ya que no tuvimos que dar el día uno al otro. Y realmente es un momento muy, ¿cómo te digo?, algo inexplicable. Llegar a la casa, uno con una derrota, uno ganado. Nuestro padre tratando de animar uno al otro. Es realmente algo difícil, pero es parte del deporte y parte de nuestra carrera realmente. Sí, lo más incómodo fue eso, cuando nos tuvimos que guardiar uno al otro. Que él defendiéndome, él no me quiere quitar la pelota. Entonces yo quiero anotar, pero a la vez no se lo quiero anotar a él para que el manager no lo saque del juego. Fue algo incómodo, muy incómodo, que incluso nuestros entrenadores no tuvieron que llamar la atención hasta que uno de ellos entendió y incluso no cambió la defensa uno al otro por ese instante. Porque fue bastante incómodo, como ya dije. ¿Cómo ustedes manejan esa parte así, cuando se tienen que guardiar? Y ya ustedes lo explicaron de que tuvieron que pedirle a su dirigente o explicarle para que él lo rotara. ¿Cómo ustedes manejan eso? Yo diría que profesionalismo realmente, al final es un juego. Tenemos que salir a darlo todo, a ganar. Yo personalmente no entiendo, al no sentirme cómodo no puedo explicarte realmente lo que es. Yo tenía que guardiarlo, ya que una de mis características principales es la defensa. Entonces yo tenía que traerlo cancha a cancha y es muy difícil de manejar. Realmente yo creo que es profesionalismo la palabra que hace que podamos defendernos el uno al otro. Exacto, y aparte de que es un deporte, también es nuestro trabajo ahora mismo. Tenemos que saber que tenemos un rol que cumplir y sacando que él es mi hermano, tengo que hacer lo que tengo que hacer y a veces poner esos sentimientos hacia un lado. Bienvenido. Bienvenido.